¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí no, te vayas para allá! ¡David, tú agarres! ¡No, Dani, salte! ¡Tú agarres, David! ¡David, tú agarres! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! El negro. ¡Vamos! El blanco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Venga, venga, Pedro. ¡Venga, venga, Pedro! ¡Venga, venga, venga! —Tengo que Tabárez. —Sí. —Está más fuerte, pero mucho más. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Aguanta! 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 ¿Qué coño has hecho? Cuando le tiene cogida la pierna, ya no vale. Ya no es punto para caer. ¡Vamos, Pedro! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Pedro! ¡Aguanta, Pedro! ¡Aguanta, Pedro! ¡Aguanta, Pedro! ¡Aguanta, Pedro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aguanta, Pedro! ¡Aguanta, Pedro! ¡Bien! ¡Aguanta, Pedro! ¡Pues contra el suelo! ¡Bravo, Toñín! La gafa, la gafa, la gafa, la gafa, la gafa. ¡Muy bien, José! 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 ¡Muy bien, José!